el lado de mi izquierda que estamos viendo este es un campo ha sido regado a la misma hora la misma fecha pero vemos que no está tratada y no hay una buena distribución y mala una mala población para mí desde saque este esta planta no tiene la población esta área no tiene la población ideal no entonces esto a futuro me va a repercutir en porque voy a sacar menos menos grano menos estilo que en diferencia de mi campo que está a la derecha ustedes lo ven y si bajan al detalle está más vigorosa está más frondosa y hay la uniformidad en la plantación el plus que tiene aquí estamos hablando de un sobre de vigor de 250 gramos pero en este caso le hemos puesto 125 gramos por un saco de semillas, acá en este caso no tienen, entonces ahí se ve la diferencia entre uno y otro el campo que si tiene vigor el campo que no tiene vigor